Así fue el ambiente con el que se desarrolló la tercera feria comunal del deporte y la salud que organizó la corporación municipal, en donde de distintas disciplinas se pusieron resultados y el equipamiento con el cual se desempeñan. Spinning, aeróbica, entre otros, fueron los ejercicios que hicieron ejercitar el cuerpo de los asistentes a la feria. Tenemos aquí los espacios geográficos, para hacer muchas actividades físicas en distintos ámbitos, así que está la bicicleta, el kayak, muchas cosas que podemos hacer, el trote, el running, junto con los más clásicos como el fútbol, el básquetbol, así que Constitución está con muchos espacios físicos geográficos para hacer arco de deporte. Se le da esta feria yo creo, para que la gente vea y que si quiere optar a un deporte en sí, que se puede acercar a lo que están acá para hacer las averiguaciones. Es una necesidad muy linda, es importante que todos los niños que han llegado se den cuenta y que el deporte es importante, que hay que hacer deporte ya sea la distinta disciplina y lo importante es que están aquí o están aquí en Constitución, entonces siempre estamos invitando a que se participe, que se haga deporte, que se alimente bien, que el deporte es vida y salud. Múltiples deportistas realizaron exhibiciones de su equipamiento e invitaron a conocer el trabajo que realizan durante el año, sumando distintos stands como el del Cerro Alto, que realizaron operativos de salud a los participantes de esta feria. Por lo tanto la gente puede venir a la plaza, conocer de aquello y además participar de actividades deportivas, conocer, ver muestras, por ejemplo está con nosotros también el gimnasio GoFit, que va a realizar una clase de spinning en la mañana y en la tarde, libre para todo el mundo. De eso se trata lo que tenemos hoy día. Está también hoy día incorporándose el departamento de comunicaciones de la municipalidad, el departamento de turismo, que también le están mostrando a la gente lo que están haciendo y sus actividades en beneficio también de la comunidad y del deporte. Asimismo se contó con el apoyo de empresas locales, quienes expusieron sus productos asociados a distintos deportes y otros departamentos municipales que informaron sobre las actividades que se desarrollan en el municipio y en la comuna.